Una vez conocida la voluntad del pueblo en las urnas, se realizó un recorrido por Catamayo, para constatar cuál es el estado de la ciudad y de cada una de las dependencias municipales. La realidad maquillada que nos mostraban en las redes sociales no era tal. Desafortunadamente nos encontramos con calles y barrios totalmente olvidados, una empresa pública de rastro descuidada y utilizada como bodega, un coliseo que debería brindar las instalaciones para el deporte, cerrado y descuidado en su totalidad. El mercado municipal, principal carta de presentación con desorganización y con una fachada deplorable. La estrechez y desorden no permiten el correcto funcionamiento del mismo. Una mecánica municipal desordenada y con su maquinaria amontonada en su totalidad, con piezas faltantes en vehículos que podrían servir para la obra que es tan necesaria en la ciudad. Y lo que preocupa a más de un ciudadano, nuestra unidad móvil de salud totalmente desmantelada y olvidada como escombro. Su furgón mal utilizado para la recolección de la basura en Catamayo, como muestra de desinterés y falta de humanidad. Con esta unidad móvil de salud haríamos mucho a través de las brigadas médicas. Ante ello, una de las primeras acciones de la presente administración municipal fue rescatar nuestro bien público y ponerlo en funcionamiento. Ante ello, medios de comunicación locales se hicieron eco y aplaudieron la labor de nuestro alcalde, al igual que la ciudadanía a través de sus cuentas de Facebook. Paradójicamente, la última administración municipal, esta plataforma fue convertida en un recolector de basura. Las actividades para restaurar la unidad médica móvil iniciaron este lunes 20 de mayo. Lo que llamó la atención fue la incertidumbre sobre la parte interna del vagón, que por años permaneció arrumada en la bodega de la mecánica municipal. De momento, no hay certeza si el equipamiento médico interno permanece o no en el vagón. Extra Cámaras Multicanal conoció que actualmente se realiza una revisión detallada de todos los equipos que en su tiempo pertenecieron a la unidad médica municipal y también a la unidad móvil. Quien ama, construye, no destruye. Administración 2019-2023. Armando Figueroa, alcalde de Catamayo.